... Habíamos anticipado la visita de candidatos a la gobernación en la provincia de Córdoba, todos ya lanzados en campaña para la elección del próximo 25 de junio. Y uno de los candidatos que nos visita, en este caso, es el doctor Aurelio Garcielorrio, candidato de Encuentro Vecinal Córdoba. Aurelio, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Una pregunta solamente estadística. ¿Cuántas veces ya ha participado como candidato a gobernador por Encuentro Vecinal? Una sola vez antes. Una sola vez antes. ¿Y por otro partido no? No, no. Dos veces y me queda una tercera. Me queda una tercera. Sí, para cumplir las otras fue en la tercera que fue gobernador. A mí, déjame un poco de tiempo, no me jubilé todavía. Está bien, ¿Juez va a ser la tercera vez que es candidato a gobernador? Bueno, ¿eso quiere decir algo o no? Es el número de la suerte. Si no pasa nada acá, bueno. Si no llega a la tercera, ya está. Bueno, ahora sí, vamos a encargar el diálogo en serio. Está Diego Caniglia, Marieste Romero, José Busaniche, para las preguntas al candidato. Aurelio, en esto de que tanto se habló del acercamiento o no con Juntos por el Cambio, y que inclusive ustedes tienen algunos acuerdos con Juntos por el Cambio en el interior. Sí. ¿En qué quedó todo eso? ¿Cómo fue el proceso y cómo está hoy? Bueno, vos habrás podido advertir que a Juntos por el Cambio le costó un poco resolver sus cuestiones internas, menos posible era entenderse con terceros de afuera. Así que fue, no, eso no prosperó. ¿Pero se vislumbraba eso en las negociaciones o charlas de café que tuvieron? No, no, lo que a nosotros nos hacía mucho ruido era esto de, queríamos un frente provincial, creo que hay que unirla a la oposición en un frente provincial, pero no atarla a los problemas nacionales, a los candidatos nacionales, porque ahí se hace una cosa muy complicada, como eso no se logra. Aurelio, usted planteó en varias ocasiones, incluso en un libro, esto del pacto entre Macri y Schiaretti. Y cuando vemos el armado y la definición de las candidaturas y de las listas, volve un poco, ¿no? Pones esto sobre el tapete de que cuánto había sido la participación de uno y de otro y si había un diálogo entre ellos. ¿Qué sensación te quedó? No, mirá, a mí no me cabe ninguna duda. Yo lo viví en la legislatura cuando Macri es presidente. Yo veía que lo que se votaba en la legislatura por parte de la oposición a Schiaretti, cosas controvertidas, eso eran los miércoles, los jueves sesionaba el congreso y la gente de Schiaretti le votaba cosas a Macri. Bueno, si el animal tiene cuatro patas, cola, cuerno... Ahora, o todos leyeron el libro. No, no, pero el libro ni hacía falta. Pero vos viste que esto se renovó en este cierre. Sí, sí, pero si eso es sagrado. El pacto Macri y Schiaretti es el que hace andar la política de Córdoba. Y lo importante es saber hasta dónde quieren llegar, porque uno... Claro, y esa, ¿cuál va a ser la consecuencia? Yo no sé cuál es el límite, pero yo estoy seguro que solo ellos dos saben a dónde vamos todos. Y en esta ocasión, en esta coyuntura, ¿es la alternancia? El pacto es alternancia, ¿no? No, no, el pacto siempre ha sido el mismo. Romper, cambiemos en Córdoba todo lo que se pueda para dejarle la provincia a Schiaretti. Y a nivel nacional que Schiaretti rompe el peronismo. Esa ha sido la esencia de... Como pasó ahora en esta previa al armado de las listas. Esto es lo mismo que el 2019, pero un poco más edulcorado. Pero es lo mismo. Ahora, perdón, ¿y de qué le sirve esto a Macri? Porque Macri ha hecho muy buenas elecciones. No, 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 guarda. Partirlo al peronismo a nivel nacional, mirá de lo que sirve, que no lo hicieron en el 2019, que Cristina hizo un movimiento... Un tuit. Un tuit. Y les unió el peronismo, le unió el peronismo, le ganó la elección. No, no, esto lo vienen... Siempre han querido eso. Como les pasó eso en el 2019, espero que habrán tomado otras medidas más inteligentes para... Y me parece que esta vez Schiaretti le va a cumplir a Macri. Porque en el 2019 medio amagó cumplirle y no lo cumplió. No, pero en esta sí, en esta sí, lo que pasa es que el hombre tampoco quiere hacer un papelón. Entonces, por eso ahora anda hablando de frente, de frente, cosas raras. Pero, Aurelio, cinco puntos a nivel nacional, digo... ¿Definen una elección? Tres puntos en Córdoba, un punto en Santa Fe, un punto en Buenos Aires. Digo, no es poco para... No es poco para quitarle al peronismo unido cinco puntos, imagínate. Cualquier partido que tenga cinco puntos puede ser un desastre en una elección. Aurelio, ¿y cuáles van a ser los ejes diferenciales con los cuales van a hacer campaña? Porque ustedes han planteado el tema inseguridad y narcotráfico puntualmente hace mucho. Hoy todos hablan de narcotráfico. Digo, ¿cómo van a ser para poner en la agenda algo diferencial? Mire, la gente... A ver, nosotros no necesitamos diferenciarnos. Nosotros hace años que estamos trabajando estos temas con mucha humildad y paciencia. Pero somos democráticos. Nosotros esperamos el día en que el pueblo posee su mirada en nosotros. Eso es la democracia y es el sentido de los partidos. Ofrecerse en cada elección, ofrecerse en cada elección y el pueblo, que es el único día que es soberano ese día, ese día decida fijarse en nosotros. Pero para que el pueblo se fije en nosotros, tenemos que llevar años, como llevamos, tratando de organizarnos. Imagínate, las primeras elecciones, íbamos sin candidato gobernador, llevábamos 70 candidatos en toda la provincia. En esta elección vamos con casi 700. ¿Qué te quiero decir? Es decir, que estamos haciendo los deberes, estamos tratando de constituir una fuerza política interesante en Córdoba. Y los temas que le preocupan a los cordobeses los tenemos estudiados. Absolutamente estudiados. Ahora, es un proceso, Aurelio, el que está marcando, porque ustedes tienen que pescar afuera de la pecera. O sea, ustedes son como, mi ley en un punto, que hay un núcleo de gente que los vota, que los vota así o así. ¿Cómo se hace para ampliar esa base? Sí, a nosotros nos votan, también nos votan por la coherencia, ¿no? Algunos podrán estar en desacuerdo con algunas de las cosas que planteamos, pero terminan reconociendo, estos son coherentes. Estos son coherentes. Y ahora vas a ver en esta elección cómo nuestro voto se amplía, porque precisamente la gente dice, bueno, lo que hay no me termina de convencer, y esta gente es coherente. Mirá, nuestro partido tiene posiciones muy fuertes en el tema de la vida humana, ustedes lo saben. Siempre, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, la dignidad humana, el tema del aborto, nosotros somos muy firmes en esos temas. En un estudio que hizo un diario local en el año 2018, 19, cómo se componía nuestro voto, pues decían, ¿quiénes los votan? Descubrieron que el 40% de la gente que nos votaba era partidaria del aborto, y el partido es objetivamente contrario a eso. Pero, ¿por qué lo hacían? Porque habían visto otras cosas. Habían visto otras cosas. Esas otras cosas son las que van a estar presentes en esta elección. Claro. Ahora, doctor García Lorrius, si uno transita tribunales, dicen que esa actitud muy notoria de su partido, de, por ejemplo, el dinero que le sobra en su momento, que era por la impresión de boletas, lo devuelven, que es parte de un show, que es parte de una puesta en escena para tomar notoriedad. A ver, no, a ver. Eso dicen, ¿eh? Está bien, pero a ver, piensa esto. Que en el fondo no mueve el amperímetro. A ver, a ver, en el año 2013, es injusta la gente si piensa así, ¿no? En el año 2013 fue la primera vez que competimos a nivel nacional y se nos presentó el problema. ¿Qué hacíamos con la plata? Que sobraban los votos. Como no conocíamos las mañas de la política que se las queda, la devolvimos. Y de ahí lo hicimos invariablemente en un montón de elecciones. Ha tomado notoriedad al final. Entonces, toda la otra vez que éramos pavos que no informábamos. Doctor, ¿cuántos reciben para la elección esta en la provincia? ¿Ya están los montos? Sí, yo de esta todavía no sé lo que nos va a dar. Pero en la elección anterior, que fue nacional, nosotros nos dieron 26 millones de pesos entre las dos elecciones para imprimir los votos. Gastamos en las dos elecciones 3 millones y devolvimos 23 millones. A ver. Es muchísima plata para un partido. Me lo va a decir ahora que estamos juntando las monedas, por supuesto. Perdón, ¿y qué van a hacer? Van a comprar dólares, van a poner en plazo fijo. No, te quiero decir que nosotros lo devolvemos. O sea, pero no, usted cree... A ver, a ver. Por supuesto, cuando hemos visto que eso a la gente le gusta, porque una vez se filtró lo que hicimos, bueno, déjenos por lo menos, ya que no lo usamos para campaña. ¿Difundirlo eso? Por lo menos difundirlo, ya si no, no van a dejar difundir eso. ¿Y los han copiado algunos colegas de otras partidas? Mire, 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 usted ha puesto el dedo en la llaga. Ahora, ahora, va a ver lo duro que es haber devuelto esos 23 millones. Porque ahora empieza esta campaña, esta. Ayer se acabó la campaña blanca. Yo le llamo la campaña blanca, es la que hacen con la nuestra. ¿Viste esa publicidad del gobierno que nos vuelve el loco? Esa dentro de todo es blanca porque la paga el presupuesto de la provincia. Pero ahora entra en veda esa plata. Ahora aparece la plata negra. Miren, aparece la plata de las coimas del sitio. O sea que usted dice que todos los partidos bancan las campañas con corrupción. Yo digo que ahora aparece otra plata, que es negra. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Primero, coimas, coimas, coimas. En esta provincia sobran las coimas. ¿Quién las paga? Y las coimas, siempre hay un coimeado y un coimeador. Pero, digo, usted hace referencia a alguna empresa que pueda tener algún tipo de vinculación con el Estado. Mire, en la provincia de Córdoba hay un monto fijo. Casi en toda la estructura provincial del 7% que se va quedando por ahí. Eso se lo digo con responsabilidad. Yo he hecho un montón de denuncias de esto. No se crea que lo vengo a hacer acá. ¿Y hay plata en el artículo? Ya que la señora periodista plantea el tema que nosotros, digamos, hacemos facha porque devolvemos la plata, yo le agradezco que haya sacado este tema. Usted va a ver a partir de esta semana una cosa de locos. Esa plata también es nuestra. Porque esa plata fueron obras públicas más caras. ¿Está claro? ¿Y qué más? Le preguntaba a decir... ¿Se puede establecer si también hay plata del narcotráfico? ¿O es muy difícil aventurar eso? Mira, la última vez que yo estudié la cantidad de plata que movía el narcotráfico en Córdoba, la última vez que lo estudié, ahora cinco años, cuatro años y medio, daba en aquella época un movimiento mensual calculado por el nivel de consumo que había, es 500 o 600 millones de pesos. Imagínate lo que es eso ahora. Bien. Hay una cantidad de dinero dando vuelta enorme en esta plata. A lo mejor eso entra aparte a los partidos, lo que pasa es que no entra directo. Porque no te... A ver, no te dicen, che, te lo manda el narco, Juancito, toma para la campaña. No. Esa plata va a un tercero. Ese tercero, el comedido que la acerca a la campaña y después que la ha recibido la plata, te dice, ah, che, te recuerdo que el que me dio la plata es Juancito. Eso esté existiendo en Córdoba, no te quepa duda. Bien, una última pregunta. Una última. Aurelio, en la proyección de crecimiento que ustedes tienen, ¿a quién le sacan más votos? ¿A Junto por el Cambio? Yo no sé. No, no, no. Yo creo que, claro, es muy feo hablar de los otros, ¿no? De los otros. Yo estoy más preocupado no tanto a quién le saco, sino a quién nos saca. Es al revés en esta elección, porque aparecen nuevos actores. Aparecen nuevos actores y vos decís, ¿por dónde me va a venir el golpe? ¿Y quién le sacan? Y va a venir un golpe. Lo que pasa es que también yo veo que hay mucha gente, mucha gente que no está conforme con lo que está pasando. Entonces, esa gente, ¿qué va a hacer? Espero que lo haga. Cuando quiera salir de su sitio de pertenencia buscando otro voto, que tengamos la suerte que se fije en nosotros, sabiendo que, aunque no tengamos el rendimiento electoral de otros, cada voto puesto en nosotros son más legisladores, más concejales, más tribunos de cuenta, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo mucha confianza que esas lagunas que va a tener el pueblo en esta elección, el pueblo de Cordoba va a tener lagunas. Van a tener algunas confusiones por la forma en que los partidos han resuelto sus cosas. Y que esas lagunas las resuelven por lo positivo y no por el voto contra. Si lo resuelven por lo positivo, tendremos esperanza. Doctor Aurelio García Lorre, muchas gracias. A su suerte. Bueno, nos vamos a la pausa. Seguimos en un rato hablando de política. Viene el presidente del PRO y algún otro candidato más aquí con el Diario del Lunes. ¡Gracias!